Muy pero que muy buenas queridos televidentes Es tiempo de informarles a tiempo lo que sucederá en el tiempo pero de forma breve porque no tenemos mucho tiempo Un extraño fenómeno meteorológico continúa influyendo sobre los habitantes de la Florida y muchas otras personas que visitan nuestro estado Según hemos podido comprobar a través de nuestros radares la población en general está experimentando una gran transformación física Muchas personas se han comenzado a lucir una apariencia bastante joven de lo que en realidad son Otras de naturaleza gruesa han bajado notablemente de peso y moldeado su figura Gran cantidad de mujeres delgadas están aumentando el volumen de sus senos, glúteos y dándole así una imagen mucho más sensual a su cuerpo Los hombres en particular adquieren un abdomen envidiable entre otras muchas transformaciones Los científicos han descubierto después de un minucioso estudio que el epicentro de este fenómeno se encuentra en la ciudad de Miami específicamente en las clínicas de My Cosmetic Surger quienes son los responsables de que la población de este territorio y todo el territorio de los Estados Unidos y más allá cada día se embellezcan más Se pronostica que continuarán las transformaciones por Masco Metis Surger cuenta con numerosos tratamientos de belleza y cirugía estética así como también con un equipo de especialistas altamente cualificados que velan por la seguridad y bienestar de sus pacientes La consulta es totalmente gratis y además My Cosmetic Surger ofrece un financiamiento para cualquier presupuesto si usted desea darle un cambio a su vida empiece por su cuerpo llamando ahora mismo al 305-124-9636 y cántalo para que no se le olvide y se le pegue 305-124-9636 y hasta aquí amigos nuestro reporte de hoy tengan ustedes unas buenas noches y yo me voy que voy a hacerme mi arreglito en la maquinita de My Cosmetic Surger 305-124-9636 apúrate y llama